Usted escucha el radar de los barrios por RCR 750 AM Regresamos al radar de los barrios y lo hacemos básicamente para compartir con ustedes dos reflexiones dos reflexiones que nos tienen a nosotros preocupados Por un lado, unas referidas a declaraciones que dio el señor Nelson Merentes en el día de ayer y que ocupan hoy importante espacio en la prensa nacional El señor Nelson Merentes, ministro de finanzas, expresidente del Banco Central, alto jerarca del gobierno en el área económica y financiera reconoce por fin, por fin, que este gobierno, y cuando digo este gobierno me refiero al gobierno que arrancó en 1999 Es decir, al gobierno de Chávez y a esta cosa que tenemos ahora, que es una suerte de resaca del gobierno de Chávez Este gobierno, dice el señor Merentes, no ha tenido éxito económico Él dice que el gobierno ha tenido éxito en lo político, que ha tenido éxito social, pero le falta éxito económico Y yo me quiero detener allí, yo me quiero detener allí, porque si tuviésemos como país éxito social Tendríamos una sociedad, tendríamos una Venezuela con menos pobreza, con menos violencia, con más oportunidades Con mejor calidad de vida, eso es lo que tendríamos como resultado de una Venezuela con mayor éxito social Ahora, yo le pregunto a usted, no le estoy diciendo esto ahora al señor Merentes, sino a usted que me está escuchando En su vivienda, en su trabajo, en su vehículo Usted siente que está viviendo en una Venezuela así Con menos angustia que antes Con menos delincuencia que antes Con menos inseguridad que antes Hay menos embarazos adolescentes que antes Hay menos niños abandonados que antes Hay menos padres cayendo bajo las balas de lampa que antes ¿Usted cree eso? Funcionan hoy mejor los hospitales que antes Son menos saqueadas las escuelas que antes Pregúnteselo a usted Yo no le estoy pidiendo que me diga si usted es chavista, si es opositor, si es caraquista o si es magallanero Yo estoy apelando a usted, a su conciencia de persona decente Póngase la mano en el corazón y dígame ¿Tenemos hoy, desde el punto de vista social, entonces, éxito? ¿El éxito que antes no se tenía? Como que no, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del éxito político Este... ¿Cuál es el éxito político? Se supone que un político tiene éxito cuando plantea un programa y lo cumple Bueno, ¿cuál fue el programa de los golpistas del año 92? ¿Cuál fue el programa de los sujetos que ganaron las elecciones en 1998? En diciembre de 1998 No era acabar con la corrupción Era acabar con la corrupción, ¿verdad? Resulta que 14 años después Eureka! Maduro descubre que la corrupción es un frente de lucha Es decir, que pasaron 14 años Y los tipos estaban olvidados de ese tema Entonces, ¿cómo que no hay éxito político, merentes? ¿No te parece? Otra de las banderas, otro de los planteamientos Yo lo recuerdo, eso estaba en un documento De justificación del sangriento intento de golpe El 4 de febrero de 1992 Se decía que el presidente de la república de entonces Tenía un superpoder, un suprapoder Y que los demás poderes públicos se arrodillaban ante el ejecutivo Bueno, anda a ver qué está pasando ahora con los poderes públicos Que debieran ser autónomos Anda a ver Anda a verlo ¿Tenemos hoy entonces una mejor institucionalidad? Bueno, resulta que no Resulta que no Resulta que en vez de tener ese supuesto éxito político De esta cosa que además dice de sí misma Que es supuestamente una revolución Resulta que lo que tenemos es un cambio de elenco Es decir, antes había unos corruptos Ahora hay otros corruptos Antes había unos prepotentes Ahora hay otros prepotentes Antes había unos soberbios Ahora hay otros soberbios Con la diferencia de que estos soberbios Y estos corruptos Y estos prepotentes Lo son muchísimo más Sencillamente porque ahora hay muchísimo más dinero que antes Yo quiero recordarles que cuando Caldera 2 entregó el gobierno El barril de petróleo estaba en 9 dólares En 9 dólares Y quiero decirles, quiero recordarles que el pasado viernes El barril de crudo venezolano cerró en 107 dólares 107 dólares Es decir, la diferencia del precio del barril de petróleo En este momento, en relación a como lo entregó Caldera 2 Este casi 100 dólares Casi 100 dólares Mi llave Multiplica 100 dólares Por 3 millones de barriles Que supuestamente está produciendo el país Diarios Diarios 100 dólares por 3 millones diarios Y multiplícame eso por 30 días de un mes ¿No? Para que tengas más o menos una idea Del carnaval de plata Que estos tipos se han estado robando Entonces, y digo robando Porque como todos sabemos Los hospitales están igualitos Las escuelas están igualitos Chicos, lo que nos acaba de decir El compatriota que nos llamó Desde Carapita El compatriota Andrés Algara Una calle que estaba Que fue hecha en los tiempos del plan de emergencia La arrasaba ¿No? No solamente no le han hecho nada Sino que viene ahora Jorge Rodríguez Y la rompe Y la deja así Entonces, yo le pregunto a usted Ahora, ¿Cree usted que tenemos entonces un país Con un gobierno que ha tenido éxito En lo social Éxito En lo político Pero le falta éxito en lo económico Yo creo particularmente Que tenemos un país Que ha tenido un gobierno Fracasado En lo económico Como dice el señor Merente Pero que también ha fracasado En lo político Porque no ha hecho el cambio que prometió Y ha fracasado en lo social Porque la crisis social se ha profundizado En vez de mejorar Ahora, ¿Qué es lo que se ha tenido? Real a patadas Real a patadas Y ese dinero Esa inmensa montaña de dinero La ha utilizado Precisamente Para financiar El único éxito que se ha tenido Que es un éxito electoral Un éxito electoral Por dos vías Por un lado Haciendo demagogia pareja Cada vez Que hay un año electoral Y no lo digo yo Revisen los informes Del Banco Central de Venezuela Cada vez que hay un año electoral Viene el gobierno Y echa real para la calle Real para la calle Para que parezca que hay prosperidad Repito Si no me creen que era a mí Me parece excelente Busquen las estadísticas Del Banco Central Y la otra cosa Es una inversión Descomunal Creando un sistema electoral ¿No? En el cual El ciudadano Vota Pero no elige ¿No? Y no estoy hablando De las leyendas Acerca del fraude No, no estoy hablando de eso Estoy hablando de la realidad Estoy hablando de que En la Asamblea Nacional Por ejemplo La oposición La oposición sacó Más votos Que el gobierno Que los candidatos Del gobierno Pero el gobierno Tiene más diputados Que la oposición ¿Por qué? Producto de un sistema electoral Repito Donde la gente Vota Pero no elige Donde la única manera De ganar Es por avalancha La única Y eso es producto De este sistema electoral Financiado Con el dinero Del petróleo Eso es lo único Que han hecho Con los reales Del petróleo Financiar El único Precario éxito Que han tenido Que es un éxito electoral Pero en lo político Han salido fracasados Repito Prometieron un cambio Nada más Y nada menos Que la redención De la gente Nada más Y nada menos Que eso Prometieron La justicia El socialismo La igualdad Bueno Mírame ahora Como estamos Fracasaron también En lo social Tenemos mayores Y más graves problemas Que los que antes Desde el punto de vista social Y también fracasaron En lo económico Como reconoce El señor Nelson Merentes ¿Para qué yo digo Todo esto? Para meterle el dedo En el ojo Al declarante oficial Y decirle Mira, vale Te equivocaste No Lo digo Para que nosotros Cobremos conciencia plena De todo lo que está ocurriendo Tenemos una oportunidad Gigantesca Y tenemos un país Increíblemente hermoso Chico, pero hay que rescatarlo Y si no lo hacemos nosotros ¿Quién lo va a hacer? Y si no lo hacemos ahora ¿Cuándo se va a hacer? Y si no lo hacemos Con ganas Con pasión Con compromiso ¿Cómo se va a hacer? De eso se trata De eso se trata Señores Como Merentes Siempre tendrán que dar Declaraciones así Para medio justificarse Ante sí mismos ¿No? Pero nosotros Que no tenemos que justificarnos Nada Sino que tenemos que amarnos Nosotros no perdemos tiempo En justificar Sino porque nosotros Amamos este país Entonces tenemos que ponernos ¿Cuál es? Tenemos que trabajar Tenemos que unirnos Y tenemos que avanzar Para hacer de Venezuela El hermosísimo país Que debe y puede ser Trabajamos para ustedes Nuestro equipo de producción Nacional independiente La inmensa red De ciudadanos y ciudadanas Que forma parte De la Asociación Civil Radar De los Barrios Desde Radio Caracas Radio Nos apoyaron Julio Pinto En el control técnico Javier Pereira Díaz En la Gerencia de Información Claudia Camperos En la Gerencia de Producción Y Jaime Nestares En la Dirección General De la Emisora Mi nombre es Jesús Torrialba Y esto fue El Radar de los Barrios Detectando problemas Promoviendo soluciones Hasta aquí Esta transmisión de El Radar de los Barrios Arriba Donde casi nunca está la policía Donde rara vez sube El aseo urbano Donde solo de vez en cuando Llega el agua Allí sigue encendido El Radar de los Barrios La tribuna de los que se atrevieron Para construir soluciones Olvidándose del sectarismo político Porque todos somos venezolanos RCR 750 AM RCR 750 AM